¿Cómo les fue a todos los que hicieron la propaganda electoral? Bastante trabajo, diría yo. Pues nos subió, fue bastante bien. Yo no hago nada para campaña. Los partidos políticos no pagan. ¿Cuánto dinero derramó la campaña política al sector de la imprenta y la publicidad? Hubieron muchas ventas. Las ventas fueron buenas. Lonas, volantes, póster más que nada. Cantidades bastante grandes. ¿Qué estado es el que más le pidió? Más que todo aquí en la capital y lo que fue parte de Chiapas. Entre todos los partidos de Morena, Pan, PRI y de todos los estados también. ¿Cuántas lonas se aventaron al día? Dos mil, tres mil o más yo creo. Fue de alguna manera concurrido para todos los compañeros comerciantes. Algunos no lo reclamaron, en realidad se quedaron aquí en bodega. Para la campaña no hago nada, sus empresas se han quebrado. Otro amigo también perdió mucho dinero en un partido político. Fue un desperdicio nada más y mucha basura. Ahorita como vemos todavía hay un buen de publicidad. Yo no veo que alguien llegue y la retire. Yo no quiero que se llene la ciudad de pura publicidad, pues, principalmente para las campañas electorales. Aunque mucha gente no está de acuerdo, las campañas electorales dejaron mucho trabajo, muchos empleos y muchas ganancias al sector de las impresiones y la publicidad. Es el otro sector. Y la suciedad, la basura electoral. Y la suciedad, la inflexión. Y la suciedad. Y la suciedad. Y la suciedad. Gracias por ver el video.